Estudio Mumma Estudio Mumma Estudio Mumma Estudio Mumma Bueno, bienvenidos acá a Estudio Mumma. Hoy quería mostrarles un poco como encaro una mezcla de un disco entero para un trombonista en Estados Unidos, llamado Chris Washburn un disco que se va a editar prontamente por Soho Records. Decidí después de escuchar que iba a mezclar todo en una misma sesión para no tener que cerrar ninguna sesión y abrir otra para poder comparar audios y ver como estoy en niveles y colores, etc. Todo fue grabado en un mismo estudio por un mismo ingeniero y la instrumentación es bastante constante en todo el disco. Eso facilita mucho las cosas. Es un proyecto de Latin Jazz son 11 temas como les dije trombón, trompeta, saxo varias trompetas dobladas varios trombones doblados, varios saxos doblados, no son tres instrumentos a veces son seis sonando en algunos casos hay una tuba después hay piano acá está, acá tenemos el piano hay un burlitzer bajo, hay una guitarra percusión, hay unas congas que está grabado con tres canales más un overhead congas add, después hay bongo bongo bell la batería es un set bastante grande con un set de timbales a la derecha footbells campaneos, en fin que es muy grande el stereo son muchos canales y requieren mucha automatización y después de percusión hay muchísima percusión que es toda esta shaker, wiro, semillas, maracas shaker, vibra, tamborín, clave etc, etc la cadena que yo uso es todo el ajuste fino se hace adentro del digital performer que utilizo y de ahí salgo por una cadena análoga por un sumador NIR que es el que le da mayormente el color y 16 canales del sumador salgo con un estéreo a un compresor API 2500 con una compresión muy tranquila muy chiquita 2 a 1 solo para homogenizar un poquitito el audio es imperceptible la compresión y de ahí vuelvo a entrar perdón paso por un ecualizador estéreo Avalon a D2055 con pequeñito retoque de un db o medio db en alguna frecuencia quizás un poco ofensiva y luego entro al conversor análogo digital que es un Cranesong HVD192 e ingreso nuevamente en digital el gran desafío que yo encontré en este disco en este proyecto es que siendo tantos instrumentos tantos canales son 60 70 canales de audio hacerle lugar a todo el mundo y que todos escuchen en todo el disco hay muchísima automatización muchísima si quieren les muestro ahora un poco en el caso del trombón saxo y trompeta porque esa automatización es la que me permite a mí hilar fino en volúmenes y empaneos también las cámaras tienen su automatización en la mayoría de los tracks utilizo compresores muy poquito aún tratándose de un proyecto de jazz utilizo muy poquita compresión apenas se mueve la aguja la idea es poder darle un tratamiento a la sección rítmica de manera tal que funcione sin necesidad de los caños como les conté antes un poco la ventaja de mezclar todo es que voy muy rápido entre tema y tema yo me pongo acá una carpeta que son los markers y por ejemplo digo bueno a ver cómo estar solo de trompeta en el tema 1 no en el tema 2 creo que más o menos bien, me voy al trombón en el tema 1 comparo con el tema 2 tema 3 lo mismo con el piano entonces busco a ver solos de piano por supuesto hay todo un trabajo previo que es que anotar markers en todos los lugares donde hay solos de piano solos de trompeta solos de bajo solos de batería y mal lo que sea solo de congas comienzo de los temas finales de los temas melodías de los temas muy importante para ver que las melodías estén siempre con el mismo nivel de presión me voy al solo de piano por ejemplo tengo otro solo de piano por acá la idea del video no era aburrirlo es hacerlo muy largo simplemente quería darles un pantallazo de cómo encaría de grosso modo la mezcla de este disco nada más les agradezco mucho y nos vemos en la próxima y los dejo ahora con un pequeño zapping de los temas que iré haciendo chau chau no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!